Ya decíamos que este ha sido, señores, un torneo que todavía no ha concluido, pero ha sido totalmente exitoso. Y decimos esto, mientras vemos ahí el resultado de ese partidazo en el día de ayer, lamentablemente yo no tuve la oportunidad de presenciarlo todo el trayecto, los últimos minutos apenas. Pero señores, 117 por 114, el marcador final ganó el Club Santa Ana el primer partido de la serie final. Continúa este equipo invicto, recuerde que Santa Ana no perdió ningún partido en las regulares, solo llevó a clasificar de manera directa a la serie final. Y ayer con esa ofensiva de Kelvin Peña, escuche bien, Kelvin Peña, el pollito, 54 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias en ese partido, el hombre, señores, estuvo indetenible, ahí mismo implementando la veteranía e incluso la calidad de jugador que es este caballero. Desde el primer día, pues, pudimos notarlo. Yo que no había tenido alguna interacción con él. Desde el primer día de práctica, señores, Jorge Luis, yo me di cuenta que este caballero era un tipo grande dentro y fuera de la cancha. Ya vimos cómo aconsejaba a sus jugadores, cómo de inmediato asumió ese papel de liderazgo en el conjunto del Santa Ana. Y así fue también en la noche de ayer, 54 puntos para él, tremendo. El mejor jugador por el equipo naranja, también sumado a los 23 de Robert Glenn, el nuevo refuerzo del equipo. Y eso llevó, pues, a Santa Ana a ganar ese partido ayer cerradísimo, como ahí, con un triple, Agdie, la última hora, y de Imanol, Imanol Morel, el orgullo de Villarribas, consiguió ese tripletazo ahí que posteriormente le dio la victoria al conjunto del Santa Ana, como ustedes pueden observar, 117 por 114. Crédito también a Máximo Gómez. Qué tremendos rivales este equipo. Clasificaron, como decimos en el lenguaje popular, gateando a la post-temporada. Vinieron de atrás en los play-offs, frente al conjunto de Juan Pablo Duarte, luego de verse contra la espada y la pared. Han llegado a la serie final frente a un rival tan difícil como Santa Ana. Y fíjense ustedes qué clase, qué clase de batalla está dando el conjunto de Máximo Gómez. Ayer Dibley Agramonte en ese partido, 22 puntos. Luis Mal Ferreiras con 18 puntos. Esa combinación de hermanos, pues, es fenomenal. Y Albert Vargas también tuvo un gran partido. El pequeñito armador del conjunto de Máximo Gómez. Ayer aportó 14 puntos a la causa del equipo azul. Fue un partido totalmente interesante de principio a fin. A pesar de que Santa Ana en un momento sacaba ventaja que parecía que podían terminar el partido con una ventaja holgada. No fue así. Ya decíamos que frente a un equipo como Máximo Gómez, señores, usted no puede darse ese lujo de cantar victoria antes de tiempo. Porque estamos hablando del equipo más ganador en la historia de este torneo. Y también, por supuesto, que los actuales campeones del baloncesto Franco Macorizano. Hoy no hay partidos. Hoy jueves. La acción estará continuando ya mañana. Mañana viernes 12 de este mes de noviembre. El segundo partido de la serie final. Luego entonces estaremos jugando otra vez el domingo. Y en caso de ser necesario, si Santa Ana no gana los dos siguientes partidos, sería el lunes 15, donde se jugaría el cuarto encuentro. Y entonces el jueves 18 se estaría jugando el último y decisivo partido. Recuerden que esta es una serie final pactada al mejor de 5. Un 5-3. El que gane 3 ya se corona campeones. Entonces, del 32º torneo de baloncesto superior de San Francisco de Macorizano. Un torneo que ha sido exitoso. Y yo mencionaba esto hace unos minutos. No solo por el hecho de que estamos llegando a una serie final sin inconvenientes. No. Este año venimos de una pandemia. O más bien, todavía estamos en medio de una pandemia, de una epidemia. Donde el baloncesto de Franco Macorizano tuvo que recesar en el pasado año 2020. Regresamos a la casa del baloncesto Franco Macorizano, que es el pabellón Mario Ortega. Un escenario mucho más grande que el San Martín. Más cómodo, más acogedor, con parqueo, todo eso. Y ha sido un éxito. Hemos visto como la fanaticada ha asistido a cada uno de los partidos. Desde la serie regular, desde el día inaugural hasta el primer partido de la serie final. Ha sido una gran asistencia en el pabellón Mario Ortega. Y eso es algo que tenemos que destacar. Y felicitar también a todo el comité organizador del torneo superior. Aunque todavía no ha terminado. Pero no tenemos que esperar a que termine. Para felicitar el gran trabajo que ha hecho Dilcio Gabin como presidente del comité organizador. Como cada uno también de los miembros que lo componen. Y también a los fanáticos, a ustedes. Que se han dado cita y han mantenido ese comportamiento muy decente en el pabellón Mario Ortega. Asistiendo a cada uno de los partidos. Y le han dado el respaldo que se merece San Francisco de Macorís. Yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme. Me atrevería a decir que este tiene que ser uno de los torneos más exitosos en los últimos 10 años. Y cuidado. Del baloncesto superior de San Francisco de Macorís. Porque hacía muchos años que no veíamos esa instalación, el Mario Ortega, a esa capacidad como estuvo anoche en un torneo superior. Ya lo habíamos visto con los indios, en la Liga Nacional de Baloncesto, en otras actividades. Pero en un superior de San Francisco. Hacía muchos años que no veíamos a esa capacidad el pabellón Mario Ortega. Y ojalá, ojalá próximo año no tener este asunto de la pandemia para verlo ya a completa capacidad. ¿Verdad? Los 3.000 personas que acoge el pabellón Mario Ortega. Pero recuerden ustedes, mañana entonces estará continuando la serie final. Máximo Gómez contra Santa Ana. La serie 1-0 a favor de Santa Ana. Que se mantienen invictos. Crédito a todo ese equipo. Que ha hecho un excelente trabajo al dirigente Danilo Jerez. Independientemente de cuál sea el resultado. Si Santa Ana logra ganar el campeonato o no. Este jovencito ha hecho un tremendo trabajo como dirigente. Dirigente que no estaba planificado. Recuerden que teníamos a Richard Ortega para iniciar el torneo. Y luego de ahí pues se complicó. Teníamos a Santos. Lo anunciamos en una ocasión. También sucedieron algunas situaciones que no pudimos concretizar con él. O más bien que le impidieron a Santos de manera personal estar con nosotros. Y Danilo Jerez ha tomado las riendas de ese equipo. Y tiene el récord de seis victorias y cero derrotas. En el torneo de San Francisco de Macorís en su edición número 32.